El próximo sexenio, ¿tampoco pudiera ser necesaria una reforma fiscal en caso de que se... No, no hace falta. Lo que hace falta es que ya no vuelvan los rateros al gobierno. Eso es todo. Si regresa el bandidaje oficial, pues sí van a querer imponer reforma fiscal y aumentar impuestos y gasolinazos.